Les invito para que miremos el Levítico, el capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. Levíticos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Vamos a leerlo para entrar en el tema de las diferentes ofrendas que hallamos allí en el libro de Levítico. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos por medio de su palabra. Así que vamos a hablar acerca de las diferentes ofrendas que hallamos allí en el libro de Levítico. Las ofrendas se dividen en dos clases que son. Las ofrendas de olor grato y las ofrendas de olor no grato. Las ofrendas de olor grato son el holocausto, la ofrenda de flor de harina y la ofrenda de paz. Esas son las ofrendas de olor grato. Y las ofrendas de olor no grato son las ofrendas por el pecado y la ofrenda por la culpa. Esas dos ofrendas no eran ofrendas de olor grato, pero las otras tres sí son ofrendas de olor grato. Estas cinco clases de olor grato nos hablan de la inmensurable gracia de Dios. Son una clara ilustración de los diferentes aspectos de la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos en primer lugar el holocausto. ¿Qué significa? Oiga, la palabra holocausto significa del todo quemado. Oiga, del todo quemado. Este era consumido completamente por el fuego y no quedaba nada para el oferente. En otras ofrendas quedaba algo para el oferente, pero en la ofrenda, en el holocausto, no quedaba absolutamente nada para el oferente, todo era consumido por el fuego allí en el altar de bronce. Ahora miremos los requisitos que tenía que cumplir la persona que ofrecía esta ofrenda. Eran cuatro requisitos que la persona tenía que cumplir cuando ofrecía esta ofrenda. Primero, tenía que ser de ganado, vacuno o oveja y el animal debía ser macho sin defecto y el mejor de su ganado no podía ofrecer lo peor. Tenía que ser lo mejor porque el Señor Jesús merece lo mejor de lo mejor de nuestra vida. Segundo, debía ofrecerlo voluntariamente el único motivo, el amor. Tercero, debía ofrecerlo en la puerta del tabernáculo donde estaba el altar de bronce. Reconociendo que es pecador y como tal es indigno. De entrar y tener comunión con Dios y que solo puede ser posible tener comunión con Dios por medio de un sacrificio. Cuarto, el oferente debe poner su mano sobre la cabeza de la víctima que ofrece. Indicando con esto que acepta el animal como su sustituto porque él debía morir. Era él el que tenía que morir por causa de su pecado, pero el animal moría en su lugar. Y este holocausto es llamado ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Levíticos 1. Levíticos 1, verso 9. Y la lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará ver todo sobre el altar. Hola, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y nos habla de la completa dedicación de Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga, ese holocausto nos habla de la completa dedicación de Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. También nos habla de la completa consagración de nosotros como hijos de Dios, consagrados a Dios completamente. Romanos 12, el verso 1. Así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos luego la ofrenda diarina. Oiga, recuerde que le he mencionado tres ofrendas de honor grato, el holocausto, la ofrenda diarina y también la ofrenda de paz. Miremos entonces la ofrenda diarina, que nos habla de la perfección de Cristo, El cual fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La ofrenda de paz. Cristo es nuestra paz. Efesios 2, verso 14. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y la ofrenda por el pecado, Cristo hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Y la ofrenda por la culpa que nos habla de Cristo, pagando nuestra deuda. Esa deuda tan grande, que nosotros no podríamos pagar jamás, así tuviéramos todo el dinero del mundo. Salmo 49, verso 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas recactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Solo ese rescate, esa redención tuvo lugar por la sangre que mi Cristo derramó en la cruz del Calvario por nuestro rescate. Porque hermano, no olvidemos que el diablo nos había secuestrado. Pero hermano, llegó uno más poderoso, el Todopoderoso, y nos rescató de las garras del mismo diablo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. A él sea la honra, la gloria y toda la alabanza. Ahora pensemos en el propósito de estas ofrendas. ¿Para qué se ofrecían? Ya vimos lo que son las ofrendas de olor grato, las ofrendas de olor no grato, que son cinco ofrendas, tres de olor grato y dos de olor no grato. Pero ahora pensemos en el propósito de estas ofrendas. ¿Para qué se ofrecían? La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa se ofrecían, escuche bien, se ofrecían para restablecer la comunión con Dios, que se había perdido o que el hebreo la perdía por causa de su pecado. Cuando el israelita pecaba, perdía la comunión con Dios. Entonces tomaba un corderito y lo llevaba al altar de bronce para ser degollado, para ser sacrificado, y allí colocaba las manos sobre la cabeza del cordero y confesaba su pecado y lo mataban al pie del altar de bronce y el sacerdote rociaba la sangre al pie del altar y la brochura del cordero era quemada sobre el altar de bronce. Pero la piel, la cabeza y el cuerpo no era quemado en el altar, éste lo sacaban fuera del tabernáculo y lo llevaban a un lugar limpio y allí era consumido por el fuego. Con esta ofrenda se restablecía la comunión con Dios. Con esa ofrenda se restablecía o se recuperaba la comunión con Dios que se había perdido por causa del pecado. El holocausto y la ofrenda de harina y la ofrenda de paz se ofrecían para mantener la comunión con Dios. Escuche bien. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa se ofrecían para recuperar la comunión con Dios que se había perdido por causa del pecado. Pero con esa ofrenda por la culpa, por el pecado, se restablecía la comunión perdida. Pero la ofrenda del holocausto, la ofrenda de flor de harina y la ofrenda de paz se ofrecían para mantener, oigan bien, mantener la comunión con Dios. Porque una cosa es que recuperemos la comunión con Dios y otra cosa es que la mantengamos. Así que es importantísimo recuperar la comunión con Dios. Pero es importantísimo que esa comunión que hemos recuperado nosotros la mantengamos. Una cosa es que seamos salvos. ¡Qué bendición tan grande! Y otra cosa es que nos mantengamos salvos porque hemos sido salvos por su gracia y debemos mantenernos salvos por su gracia porque, hermano, lo que somos en esta noche no lo somos porque seamos muy buenos cristianos, muy, muy consagrados, porque oramos mucho. No, hermano, aquí estamos en pie por la inmensurable gracia de nuestro Dios y creemos que seguiremos en pie porque la gracia es el terreno firme del cristiano y ahí estamos seguros en ese terreno que no se mueve como la arena movediza de este mundo que es un terreno firme porque es la roca de nuestra salvación. Porque para ser salvos tenemos que creer en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y tenemos que creer que esa deuda tan grande que nosotros no podíamos pagar Cristo la pagó por todos nosotros allí en la cruz del Calvario. Pero para mantener la salvación necesitamos vivir en obediencia y en comunión con Dios. Esta gran verdad la hallamos nosotros en los evangelios, en los hechos y en las epístolas, en las cartas. En los evangelios usted sabe que hallamos al hombre pecador, hallamos al enfermo, al ciego, al cojo, al paralítico, al sordo, al mudo por causa del pecado. Hallamos el hombre en la miseria, en la ruina completamente. Pero en los hechos hallamos el remedio para ese enfermo, para ese pecador que está allí en los evangelios. En los hechos hallamos la droga, hallamos la medicina para ese enfermo. Y cuando el pecador se toma la medicina, se toma el remedio, entonces puede recuperar la comunión con Dios. Y el remedio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En otras palabras, el remedio es este glorioso evangelio, porque hablar del evangelio es hablar de Jesucristo mismo. Bendito sea su nombre. Cristo fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, verso 25. Cristo es la ofrenda, hermano, la ofrenda que Cristo pagó por nuestra deuda. Con esa ofrenda, Él murió por nuestro pecado, pero se levantó al tercer día victorioso de la tumba para declararnos justos, para declararnos inocentes, para decirnos, ustedes son inocentes, no hay ninguna deuda entre nosotros, estamos en paz. Sea bendito su nombre. Y cuando el pecador cree en esa obra y se arrepiente y se bautiza en su nombre para perdón de los pecados y recibe el don del Espíritu Santo, es salvo y recupera la comunión con Dios. Y luego en las cartas hallamos el holocausto, la ofrenda de flor de harina y la ofrenda de paces que se ofrecía para mantener la comunión con Dios. Porque las cartas fueron escritas para nosotros. En otras palabras, es la dieta para mantenernos con buena salud, para mantenernos saludables. Para eso se escribieron las cartas. Hermano, no olvide entonces el orden. En los evangelios está el enfermo, está el pecador, está el hombre arruinado, consumido por esa terrible enfermedad que se llama el pecado. Pero luego allí en los hechos se encuentra la droga, la medicina, el remedio para ese enfermo que es arrepentimiento, conversión, bautismo en el nombre para perdón de pecados y la promesa gloriosa del Espíritu Santo. Y luego entonces en las cartas está la dieta. Si queremos mantenernos salvos, mantener la comunión con Dios, debemos de guardar la dieta. Para eso son las cartas. Las cartas no son para el pecador. Las cartas son para el Hijo de Dios, el que ha sido salvo por la infinita gracia de nuestro Dios. Ahora pensemos por un momento en la ofrenda de harina. Oiga, pensemos en la ofrenda de harina. En esta ofrenda hallamos tres elementos que nos hablan de la comunión con Dios y estos tres elementos son el aceite, el incienso y la sal. Toda ofrenda tenía que ser sazonada con sal. Oiga, les repito los tres elementos que hallamos en la ofrenda de flor de harina. El aceite, el incienso y la sal. Toda ofrenda tenía que ser sazonada con sal. Levíticos 2, verso 1. Cuando alguna persona ofreciere ofrenda ofrenda a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual se echará aceite y pondrá sobre ella incienso. mire, tenía que tener sal, tenía que tener aceite y tenía que tener incienso. Levítico 2, verso 13. y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal. Del pacto de Dios en toda ofrenda tuya ofrecerás sal y la sal nos habla de la verdad. Oiga, la sal nos habla de la verdad y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estos tres elementos no podían faltar en la ofrenda de harina. Oiga, bien, estos tres elementos no podían faltar en la ofrenda de harina. Esta era una ofrenda de acción de gracias. Esta ofrenda recordaba al pueblo que su comida, su sustento, su protección, su salud, su liberación venía de Dios y por lo tanto él y solo él debía la vida que tenía. Solo él y solo a Cristo debía su vida y solo a Cristo le debemos nuestra vida, le debemos todo lo que somos en esta noche y le debemos esa salvación tan grande que el Señor Jesús nos ha regalado. Y nosotros podemos decir con el corazón y con el alma que nuestra salvación, nuestra protección, nuestra liberación, nuestra salud, nuestro sustento solo viene de Dios y a él le debemos todo lo que nosotros somos en este día y en este momento y le damos la honra y la gloria al único que la merece. Por eso es que en esta ofrenda de acción de gracias nunca deben faltar estos tres elementos. Oiga, en esta ofrenda de acción de gracias nunca deben faltar estos tres elementos. El aceite que nos habla del Espíritu Santo, el incienso que nos habla de la verdadera adoración y la sal que nos habla de la verdad. Fue de esta ofrenda de flor de harina de aceite de incienso y de sal que el Señor Jesús le habló a la samaritana cuando ella le preguntó por el lugar correcto para adorar a Dios. En la respuesta del Señor tenemos la ofrenda de flor de harina que nos habla de la humanidad de Cristo, el aceite que nos habla del Espíritu Santo, la adoración que nos habla del incienso y la sal que nos habla de la verdad. Cristo dijo es necesario que adoren hermano adorar a Dios en Espíritu y en verdad es una necesidad oiga es una necesidad porque si de algo estamos necesitados es de mantener la comunión con Dios y solo de esta manera la podremos mantener hermano que esto para Pedro era muy pero muy importante porque eso por eso cuando Cristo le dijo recuerde que Cristo fue a lavarle los pies a los apóstoles porque ninguno de ellos lo quiso hacer entonces él se signó con una toalla tomó una ponchera y le echó sangre y se inclinó a los pies de ellos y comenzó a lavarle los pies entonces Pedro le dice Señor tú a mí no me lavarás los pies jamás entonces Cristo no se puso a pelear con Pedro te lavas a las buenas o a las malas como hace la mamá con el niño que si no se quiere bañar a las buenas lo mete a llegar alberca a las malas y algunas están ahogados a sus hijos bañándolos a las malas pero Cristo no se puso a pelear con Pedro ni pelea con ninguno de nosotros en esta noche si no nos queremos dejar lavar pero si nos dice hermano en este momento lo que le dijo a Pedro si no te lavare no tendrás parte conmigo en otras palabras no tendrás comunión conmigo hermano Pedro entendió lo importante entendió la necesidad tan grande que es tener comunión con Dios que le dijo el Señor entonces bañeme todo el cuerpo hermano cuando Pedro le dice al Señor que lo bañe todo el cuerpo Pedro toma una parte por el todo toma el cuerpo por todo su ser espíritu alma y cuerpo y con este texto termino primera de 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 5 verso 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo hermano creemos que el Señor nos guardará completamente para su santa y gloriosa venida así que hermano sigamos fieles sigamos adorando sigamos Señor en comunión con Dios porque hermano nosotros necesitamos cada día tener comunión con nuestro Dios y si tenemos comunión con Dios la tenemos con nuestros hermanos que el Señor continúe bendiciéndonos y una feliz noche para todos Dios